Vamos a meterle candela de esto, vamos a apostar 10 lucas 10 lucas Vamos a apostar la quincena Ay, con la quincena le da miedo Lo voy a poner a perder, hágale pues Pero para que yo llevo esta Vamos pa' ir Debe ser mi novia que a veces viene Tu novia Hola mi amor ¿Cómo está? ¿Va a ser? No weón, sabes que si quieres un amor luego weón ¿Ve? Se cagó pues ¿Y por qué? ¿Cerveza de cervecita? ¿Cerveza? Si papi, cerveza Oye que pues papi que lo vas a pelar ¿Puedes hacer amor? Oye que papi, hágale Hágale pues No, 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 papi Ay no, no, no le da mucho Amor, dame permiso Ay amor, perdón Lo vas a pelar papi, lo vas a pelar Miralo, miralo, miralo No, 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 no Aparo, dame Esta mujer le barre Weón, trae cerveja ¿Y qué pasa papi we, que después no diga que hice trampa? Amor, esta vez no tenías mucha ropa para lavar No amor, como la semana pasada me lo lavaste todo Mientala la ropa Papi, juegue Véalos, véalos, véalos ¡GOL! 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 A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Qué gola! ¿Tú para allá? Pues háganle, parce... ¡GOL, amor! Ahí tiene lo suyo, papi Sígale, papi, sígale, sígale, juegue, papi Chicos, se está haciendo como hambre No, yo voy a traer un poquito, ¿quieres? Vale, amor, ¿por qué te doy? No, tranquilo, amor, yo te he contado Ah, bueno, amor Pasa, papi, juegue No, papi, no me la arda, son de acuachimba ¿Cómo es que dónde la acuachimba? Pues la conocí por ahí, ya Eso, fijo, era hombre, parce, usted la operó, ay, usted la mandó a operar Papi, jugada No, no me invitan, usted la mandó a operar Ay, es que, parce... Vení, 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 vení Decime la verdad, parce, no, porque si va a bañar, pues Papi, te late, te plancha, te cocina, te hace el aseo... No, 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 ¿sabes qué? ¿Dónde está tu novia? Vos sos grande, vos sos maradona Es más, tú vas a poner una velita y tú vas a prender velitas ¿Aló? Aló, Marco Antonio Ya le hice quedar muy bien con su amiguito Eh, sí, 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 claro, yo tengo esos servicios Ya saben que me tienen que ayudar esa semana con los niños ¿Cómo quedan? Sí, sí, sí ¿Ok? Y con el oficio también Chao Pero, no, no, gracias, gracias Hasta luego ¿Vas a aparecer al lado de tu novia? No, esa gente de la compañía telefónica Ah, parce que jode, weón Vamos a ir jugando, vamos a ir jugando Y bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho este video Ya, ya sé, ya, ya sé que no es una broma Lo borqueando porque no es una broma que te...